hola cómo están un gusto en saludarlos a todos mis compañeros a los profesores y directivos en primer lugar quería aprovechar este vídeo para agradecerles de verdad todo ese acompañamiento y esa entrega en la que estuvieron durante todo este este esta maestría que fue tan tan enriquecedora que significó para todos unos esfuerzos enormes pero creo que la satisfacción que deja del deber logrado y lo que se ha crecido a nivel personal y profesional la verdad que compensa cualquier sacrificio les debo pues quería contar pues que desde desde mis expectativas que tenía con la maestría pues creo que se cumplieron a cabalidad ya pensaba que iba a ser un tema muy complejo que de pronto no iba a poder con ella en algunos momentos debo confesar que que vi que la carga digamos de trabajo era importante pero no obstante la metodología de verdad que permite que uno se pueda adaptar fácilmente y pueda comprender finalmente los conceptos y participar de verdad que ha sido una experiencia muy gratificante y en cuanto a lo que esperaba creo que se cumplió mis o se cumplieron mis objetivos siempre había querido estudiar en el exterior y esta oportunidad que tuve me permitió mezclar la posibilidad de seguir trabajando y seguir estudiando sea que realmente valor valoró eso pues de esta experiencia adicionalmente quería resaltar ese tema del liderazgo y que el westfield toma y lo hace lo hace ver pues en todas las dimensiones que uno que exploramos pues alrededor de la maestría me llevo pues de verdad unos aprendizajes muy valiosos porque de cierta forma se crean las herramientas para que uno crea esa conciencia y saber que todos somos líderes en potencia yo creo que eso es para mí ha sido súper revelador y es que todos todos somos líderes siempre y cuando nosotros nos empoderemos realmente de ese liderazgo de verdad que espero que esta maestría me sirva mucho en el futuro y personalmente me llevo los mejores recuerdos a todos de verdad reiterarles mi agradecimiento sin duda la participación de todos ustedes hizo que esto fuera una experiencia memorable a los profesores a todos de verdad que sin ninguno se escapa todos fueron excelentes 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 en su en su forma de enseñarnos y expresar sus conocimientos de verdad que les agradecemos mucho y a todos los que hicieron partícipe y acompañaron el proceso desde los directivos los tutores de verdad que nos quedamos sin palabras pues de agradecimiento y bueno sigamos esperamos seguir en contacto ojalá no nos desliguemos del todo seguir sabiendo de nuevos programas de nuevos conocimientos realmente esta maestría me sirvió mucho para actualizarme para retomar nuevamente las jornadas académicas entonces si quisiera pues no perder ese contacto les agradezco mucho y de verdad a todos a todos a felicitaciones que sabemos pues el esfuerzo que implicó esto pero bueno se ven los resultados un abrazo desde colombia que estén muy bien y esperamos vernos pronto hasta luego